Padre de Familia es una de las series animadas para adultos más clásicas de todos los tiempos, la cual, a pesar de que fue fuertemente criticada por su humor y por ser una copia de los Simpsons, además de que cancelaron el show en varias ocasiones, aún así supo reinventarse con los años y hoy en día la misma cuenta con 20 temporadas, varias películas, una infinidad de memes, spin-off, una skin de Fortnite y lo más importante de todo, jueguitos de Play, los cuales no son tantos ya que solamente hay un juego para Play 2 y otro para la Play 3 y la Xbox 360. Después hay otros que no tuvieron tanto éxito y digamos que no eran para tanto, como los juegos de celular y hasta había uno llamado Family Guy Online, que era un MMORPG basado en la serie animada que duró tan solo un año abierto, porque lo lanzaron en abril de 2012 y para enero del 2013 ya habían cerrado los servidores. ¿Quién te conoce, Family Guy Online? Aguante mundo gaturro. Pero quizás lo más llamativo de ese juego fue este meme totalmente random que mostraba el logo del juego y después una escena de Peter Griffin peleando con espadas mientras de fondo sonaba el opening de Sword Art Online. Imagínense lo malo que era el juego para que este meme sea lo más conocido. Pero uno de los videojuegos más clásicos y queridos de esta serie es el Family Guy Video Game. Sí, no se mataron mucho tratando de pensar un nombre. Juego lanzado en el 2006 por parte de 2K y desarrollado por High Voltage Software, los mismos que hicieron el Ben 10 Protector of Earth. Así que, sentate acá watching que hoy vamos a jugar el videojuego de Family Guy para PlayStation 2. El juego empieza y ya de una me da risa porque tenemos el menú del juego, el cual me hace acordar al de los Simpsons Hit and Run. Porque está la casa de los Griffin y mientras vos estás ahí tomándote tu tiempo para apretar el botón de Start, los personajes se ponen a hacer boludeces para que no te aburras. Por ejemplo, Lois se pone a barrar la vereda y de la nada aparece Stewie con un hacha. Pero esta se le va para atrás y se caga cayendo. O si no, Brian aparece y se pone a mear en los arbustos. O Quackmire se manda a terrible salto y se pone a espiar la casa por la ventana. Cuestión que el juego nos muestra a Peter haciendo una maratón de Mr. Belvedere, la cual es una serie estadounidense de los años 80 que realmente existió y por algún motivo a Peter le gusta mucho. Tanto que ya lleva 5 días viéndola sin parar. En eso aparece Stewie quien por fin terminó su dispositivo de control mental y le empieza a contar a su osito de peluche que con este aparato ahora va a poder dominar el mundo y volverse una especie de dictador. Y convenientemente, este dispositivo funciona con la antena de televisión que también está usando Peter para ver su programa. Así que en eso aparece este guachín llamado Bertram, el cual le quiere afanar la antena parabólica. Y con todo ese contexto, ahora pasamos a controlar a Stewie, pudiendo recorrer algunas partes de la casa tratando de juntar estos tornillos amarillos para mejorar nuestra arma de rayos láser. Pero mientras recorremos la casa, podemos ver a distintos personajes de la serie en esta, como Meg, Chris o el mono este que vive en el ropero. Tenemos que salir afuera, pero no podemos porque somos un guachín y no llegamos a alcanzar el picaporte. Por lo que Stewie usa su rayo controlador de mentes para manejar a Lois, que ésta prenda la aspiradora, asustar a Brian y hacer que éste corra hasta dejar abierta la puerta. Ahora salimos afuera, juntamos por fin las 20 piezas y podemos usar nuestra arma para disparar rayos láser que desintegran a los enemigos. Los cuales son un montón, porque literalmente cae un ejército de pibitos a invadirnos la casa, bajando en paracaídas y hasta en un helicóptero. ¡Qué carajo! Afortunadamente, éste se estrella y ahora que detuvimos la invasión de guachines, procedemos a subirnos al techo. Pero para eso tenemos que usar el gancho, el cual desbloqueamos completando uno de los tantos minijuegos que hay, los cuales consisten en una especie de flashback del personaje en el que vamos a tener que hacer distintos tipos de cosas, cada una con menos sentido que la anterior. Como bailar con Jesús, hacer una carrera de barquitos, destrozar una lata gigante de atún o perseguir con un camión de bomberos a una gacela. Y si logramos completar estos desafíos a tiempo, vamos a desbloquear una mejora para nuestro personaje. Pero si no lo lográs completar, tampoco pasa nada. Nos colgamos del gancho, subimos al techo y llegamos con el guachín. Pero como Stewie no quiere que la antena caiga en manos equivocadas, éste la destruye de una, cortando la maratón de 5 días que llevaba Peter. Pero al parecer, éste era el plan del guachín, ya que había planeado todo porque sabía perfectamente lo que íbamos a hacer. Y ahora que no funciona nuestra antena, su plan para dominar el mundo va a hacerse realidad. Por lo que se va en el helicóptero y encima nos tira una bomba en el medio del techo, haciendo que la antena salga volando y termine aplastando a Peter. Por lo que éste, muere. O no, todavía no sabemos por qué se lo llevaron al hospital urgentemente. Pero Stewie, en vez de preocuparse porque su viejo está al borde de la muerte, se pregunta cómo hizo el otro pibito para planear todo y cuál será realmente su plan maestro para dominar al mundo. Por lo que decide infiltrarse en su base, la cual se encuentra adentro de los testículos de Peter. Sí, así como escucharon, pero justo al chabón se lo llevaron al hospital. Así que tenemos que ir hasta éste, infiltrarnos en el lugar y encogernos microscópicamente para entrar adentro de su cuerpo. Cosa que sonaría fácil si no fuese porque el hospital está lleno de médicos y enfermeras que no van a dudar en golpear salvajemente a un pobre pibito. Y de la muerte, la cual anda dando vueltas por ahí haciendo su trabajo, que consiste en matar gente y parece ser que se quiere llevar a Peter con él. Así que también tenemos que llegar antes que ella. Nos enfrentamos a las decenas de enfermeros que nos intentan atacar, pero los carbonizamos al toque con nuestra pistola. Pero como es tan fácil eliminarlos, el juego te spawnea un montón. Cosa de que al menos te cuesta un toque esta parte. Pero los trabajadores del hospital no son el único peligro que hay en el lugar, sino que también hay lásers que no nos dejan pasar. Por lo que vamos a tener que destruirlos o disparar la pistola estratégicamente para que rebote contra los vidrios blindados y las paredes, y así logremos romper todos estos sistemas de seguridad. Después llegamos a un pasillo que está todo inundado y lleno de electricidad, en el cual tenemos que hacer una zona de plataformeo, saltando entre las camillas, colchones y algún que otro enfermero para llegar al otro lado. Momento de apreciación a cómo, si hacemos un doble salto, Stewie va a sacar unos globos y se va a quedar planeando en el aire con estos. Alta ternura. Y, obviamente, que tenemos que ir esquivando los impactruenos que los enfermeros electrocutados nos tiran. Los cuales no te matan, pero sí te sacan algo de vida. Pero tranqui que para eso están los botiquines con los cuales nos curamos. Y no quiero decir que se copiaron ni nada, pero hay bastantes similitudes entre la jugabilidad y los niveles entre este juego y el de Futurama. Digo nomás, ¿no será este un plagio de plagio? Ahora pasamos a uno de los niveles más bizarros que jugué en toda mi vida. Porque se ve que entramos en una sala de parto y podemos saltar arriba de las embarazadas para que nos dropeen objetos a la vez que bebés bastante raros y hasta incluso misiles. Literalmente, esto es algo que nomás el videojuego de padre de familia podría hacer. Finalmente, llegamos hasta la última sala, pero en eso el juego cambia de escena y vemos a Brian, lo más tranqui, en la casa leyendo una revista de videojuegos. Hasta que tocan timbre y cuando va a tender aparece esta perra, la cual Brian huele y se da cuenta que está embarazada. Pero cagamos porque justo aparece el dueño, el cual viene acompañado junto con unos policías para meternos presos por infringir la orden de alejamiento y además por embarazar a la perra. A lo que el rope obviamente dice que él no fue. Pero el tipo este le da guita a los policías y después de darnos varios golpes nos llevan a la comisaría, en donde Joe nos acompaña hasta la celda hasta que aparece este bache en el medio del lugar, por lo que el tipo no puede pasar debido a sus evidentes limitaciones físicas. Momento que aprovechamos para escabullirnos e intentar escapar de la prisión, pasando así a controlar a Brian, uno de los tres personajes jugables del videojuego, con el cual no podemos disparar ni saltar como con Stewie, sino que tenemos que pasar lo más desapercibido posible sin que nadie nos vea, ocultándonos en las sombras y esquivando a la gente de la cárcel. Pero tranqui que si logramos completar los minijuegos que aparecen, ganamos el poder de la invisibilidad solo por un rato. Podrían aprovechar esta para correr lo más rápido que podamos y así llegar al otro lado de la habitación, ya que cada puerta que pasamos funciona como checkpoint. Si nos descubren a la mitad o al final de esta, cagamos y tenemos que empezar todo desde el principio, siendo posiblemente una de las peores secciones del juego. Pero no solo hay que escondernos de los demás, sino que en algunas ocasiones hay que agarrar ciertos ítems que son requisitos necesarios para poder pasar el nivel, como documentos secretos, tickets o cassettes. Volvemos con Stewie, controlamos a la muerte con nuestro casco de control mental, eliminamos a todos los testigos, y ahora sí nos hacemos chiquitos y nos metemos adentro del cuerpo de Peter, haciendo que este se despierte todo confundido, porque encima que estuvo 5 días mirando la tele sin parar, se le cayó arriba una antena que casi lo mata. Y como si fuera poco, en eso ve una batiseñal con la silueta de Mr. Belvedere, llegando a la conclusión de que él secuestró a toda su familia y por algún motivo quiere matarlo, cayendo en la esquizofrenia absoluta. Poniéndose en marcha para encontrar al chabón y eliminarlo para así recuperar a su familia, pasando a controlarlo en uno de los niveles que menos sentido tienen de todo este juego, en el que vamos paseando por la calle y golpeamos a literalmente cualquier ser vivo que nos crucemos, que sea abuelas, policías, gatos, perros, hasta los pibitos que están jugando en el parque, podemos cagar a palos. Pero a cada personaje le hacen daño distintos tipos de ataque. Por ejemplo, a los adultos únicamente le hacemos daño pegándole piñas, pero a los gatos o a los pibitos no más lo lastimamos tirándole patadas, cosa que nos damos cuenta por el color que aparece alrededor de estos cuando los golpeamos. Si es rojo es porque le hacemos daño, y si es azul es porque no funcionan nuestros ataques. Así que paseamos por todo el barrio golpeando a todos los que nos crucemos y acá el juego tiene la típica jugabilidad de los juegos arcade, teniendo combos, pudiendo usar objetos del entorno para tirárselos a los enemigos y cuando los vences estos te dropean comida, la cual nos llena esta barrita naranja de acá arriba. Y una vez que se llena podemos usar el poder aperitivo, el cual consume una parte de la barra naranja que hasta se puede mejorar, llegando a tener hasta 5 espacios y con el que podemos hacer combos realmente destructores con los que hacemos mucho más daño y podemos derrotar hordas de enemigos de una. Y básicamente estos son los 3 personajes que podemos controlar que es los que va a girar toda la trama del videojuego, el cual tranquilamente podría ser un capítulo de la serie, pero podemos apreciar la diferencia de jugabilidad que hay entre los 3 protagonistas. Por ejemplo, las secciones con Stewie son más estilo shooter y plataformero, pudiendo saltar, colgar de lugares y disparando a todo lo que veamos. Las de Peter son iguales a las de un juego arcade y las de Brian son full sigilo, cosa que está buena porque por ahí si en un momento te cansas de estar todo el tiempo evitando que los enemigos te vean, al toque el juego te cambia a un nivel con Peter o Stewie en donde no parás de golpear gente o cagarte a tiros con todos. Volvemos con la infiltración de Brian en la comisaría, el cual intenta reunir las pruebas necesarias para demostrar que él no fue quien embarazó a la perra, pero en un momento son tantos los policías que hay en el lugar que con el sigilo solo no nos alcanza. Así que desbloqueamos los disfraces, con los cuales nos ponemos algún traje y los NPCs no se van a dar cuenta de que somos un perro, siempre y cuando mantengamos la distancia y no nos choquemos contra ellos. Así que nos camuflamos de lámpara y logramos llegar hasta donde está la perra, a la cual Brian huele para ver quién es el verdadero padre y se da cuenta que ese olor le recuerda a Tom Tucker, un periodista de la tele, teniendo que ir ahora hasta el canal de noticias para dar con la verdad. Pero todavía tenemos que escapar de la comisaría y encima al juego no le bastaba con ponerte zonas de sigilo, sino que te agrega el indicador de necesidad, el cual es esta barra de acá arriba, la cual se llena si nos acercamos mucho a ciertos objetos, como a una planta, porque entonces nos van a dar ganas de mear. O hasta si vemos botellas de alcohol, nos van a dar ganas de escabiar, haciendo que nuestro personaje vaya hasta ahí y se quede unos segundos quieto, dejándonos todo regalado para que los enemigos nos descubran, e incluso perdiendo el disfraz que tenemos puesto. Finalmente, logramos salir de la comisaría y ahora volvemos con Stewie, el cual está adentro del estómago de Peter, teniendo que recorrer todos los peligros que hay en su interior, como ríos de ácido, bacterias, pibitos con pistolas que por algún motivo viven acá adentro y cientos de clones de Lois, los cuales nos intentan atacar. Nadamos por un río de un color medio raro, tomamos este camino que es un... ¿Atajo a dónde? Y tenemos la batalla final contra el ejército definitivo de pibitos, los cuales no solo te atacan de a varios, sino que tiran misiles que bombardean todo el lugar. Literalmente las explosiones son tantas que la pantalla se sacude y no te deja entender nada de lo que pasa. Hasta que finalmente llegamos a la base del guachín, en donde hay una silla con un libro que dice toda la información de sus planes. Tenemos otra zona con Peter en la que seguimos golpeando gente inocente y además tenemos este minijuego recontraflashero que es como un Guitar Hero de pedos, porque tenemos que copiar exactamente los sonidos que hace el baño químico de al lado, los cuales no son solamente apretar dos o tres botones, son como 15 botones que te tenés que acordar de memoria o si no cagaste, literalmente, y tenés que volver a repetir todo desde el principio. Algo que me da risa es que cuando recorres los niveles de la ciudad en algunas partes, el juego, en vez de ponerte una pared invisible en la que no te dejan pasar, te pone a un mimo haciendo un muro. Después de destruir toda la ciudad golpeando a toda cosa que se nos aparezca, llegamos hasta esta pizzería que era donde supuestamente se estaba emitiendo la batiseñal. Pero antes de entrar, unos grones le pegan con la puerta en la cara a Peter, dejándolo completamente inconsciente y metiéndolo en una especie de delirio místico. Por lo que este se levanta siendo... ¿Negro? Entramos al lugar y golpeamos a todo el personal y también a los pibitos que se encontraban adentro festejando su cumpleaños. Imaginate estar re feliz celebrando tu cumple y que aparezca este tipo a cagar a palos a toda tu familia. No puedes hacer nada. Incluso a unos robots que había tocando música les pegamos. No se salva absolutamente nadie acá. Abrimos una puerta que decía claramente que no había que entrar y Peter termina cayendo hacia el vacío, llegando hasta un sótano que parece en las criptas de Mortal Kombat, en la que, por algún motivo, torturan pibitos. ¿Qué carajo? Y encima hay ríos llenos de serpientes venenosas, las cuales si pisamos nos hacen un insta-kill, por lo que tenemos que activar un mecanismo que baja a unos guachines y usar los esqueletos de estos como puentes para cruzar. ¿A quién carajo se le ocurrió esta mecánica? Llegamos hasta el final del sótano, en donde todo el lugar se empieza a derrumbar y aparecen un montón de cabezas de Mr. Belvedere a atacarnos. Y no solo que nos muerden si nos agarran, sino que también explotan. Lamentablemente son tantas que no podemos contra ellas y aparece una cabeza gigante que nos termina morfando. Pero en eso vemos que en realidad Peter seguía adentro del cuarto en el que se había metido y que se había imaginado todo, por lo que se encontraba peleando él solo contra él mismo y encima nunca fue negro. Afortunadamente, todos esos golpes que Peter se dio lo hicieron volver a la realidad. Pero lejos de reflexionar que toda la destrucción que está haciendo está mal, mira por la ventana y ve que la batiseñal ahora se encuentra arriba del casino indio, dirigiéndose hacia allá para seguir causando más daño. Pero no sin antes ponerse a jugar un toque a los jueguitos de la pizzería. Volvemos con Brian y nos infiltramos en el canal de televisión, disfrazándonos de porrista para que nos dejen pasar de una banana y hasta incluso de un arbusto para pasar totalmente desapercibido por el lugar y agarrar estos cassettes. Que la verdad no sé para qué sirven, pero no los exigen para terminar el nivel. Llegamos hasta el camarín del periodista, Brian le huele los boxers y se da cuenta que es el olor equivocado. Así que toda la infiltración de recién fue al pedo. Pero tranqui porque justo lee un diario que convenientemente había ahí y ve que se está por realizar la carrera de perros en la que la perra embarazada va a competir. Por lo que si va allá, seguramente encuentra alguna pista para limpiar su nombre. Yéndonos del canal de noticias que el juego aprovecha y nos pone esta escena recontra random que me da muchísima risa. Y ahora volvemos con Peter. Sí, es medio confusa la línea temporal de este juego y cómo sucede todo, pero qué sé yo, así te lo cuentan. El cual está a punto de entrar al casino, pero justo antes hay una minita que se tira desde el techo de este y cae encima de Peter. Y se ve que por alguna razón si alguien lo golpea, esto absorbe sus características. Por lo que ahora Peter se cambia de skin y con esa ropa entra al casino y empieza a romper todo. Hasta que llegamos a este ring en donde se ve que hay dos pelados que iban a pelear. Cosa que no nos importa y nos mandamos de una a pelear contra estos dos a la vez. Y se ve que Peter está tan roto que logra vencerlos. Pero cuando le bajamos toda la vida, tenemos este pequeño quick time donde forcejeamos contra estos y después usamos las técnicas más sucias posibles para derrotarlos. Pero al final, Peter sale re decepcionado del casino porque nadie le dijo donde se escondía Mr. Valvedere. Hasta que se le cae algo arriba de la cabeza. Que además de devolverlo a su forma original, nos hace ver que en el cielo hay otra batiseñal. La cual nos lleva hasta el puerto. Volvemos con Brian, quien fue hasta las carreras de perro. Se hizo pasar por un vendedor de panchos hasta que se le dio por oler un ticket y terminó descubriendo que el culpable estaba acá. Pero es bastante jodido dar con él. Así que va a planear disfrazarse como la perra, ganar la carrera y esperar a que el loco que la embarazó venga a verla. Pero, obviamente, Brian no tiene el estado físico como para ganar la carrera. Por lo que procede a infiltrarse en los vestidores, le pone unas pastillas en la comida a los perros y ahora sí, vamos a correr la carrera. La cual ganamos fácilmente debido a que los demás competidores están sumamente drogados y apenas pueden moverse. Nos dan el premio por salir campeones, pero cagamos porque se dieron cuenta que nos infiltramos. Aunque, para nuestra fortuna, justo aparece el verdadero padre de los cachorros. ¿Quién es...? Quackmire. ¿Qué carajo? Terminando así con la historia de Brian. Volvemos con Stewie a quien hace rato no vemos y este ya se encuentra en la superficie. Así que, si se preguntan cómo hizo para escapar de adentro de Peter, digamos que aprovechó que su viejo fue a hacer sus necesidades y bueno. Entonces, ahora está yendo en busca de la guarida de Bertram, la cual se encontraba justo atrás de este cartón para nada sospechoso. Intentamos infiltrarnos usando el casco de control mental, pero, viendo que los métodos no son suficientes, el guachín se cansa, saca su pistola y comienza a dispararla a todos, infiltrándonos en la base hasta que después de varios tiroteos y zonas de plataformas, logramos llegar con el pibito, a quien le íbamos a disparar, pero este nos revela que tiene su castrado a nuestro querido oso de peluche, el cual está puesto adentro de un satélite que Bertram planea lanzar al espacio para lograr controlar la mente de todos los habitantes del planeta. Por lo que comenzamos una batalla épica en la que nos disparan de todos lados y tenemos que lograr liberar a nuestro mejor amigo. Finalmente, destruimos el satélite, liberamos al oso y el guachín se enoja tanto que nos desafía a resolver las cosas como hombres peleando en un mano a mano, pero como Stewie tiene la agenda muy ocupada, le da turno para dentro de un rato y planean encontrarse en el patio de la escuela. Y mientras tanto, seguimos en la travesía de Peter, a quien le cae un pedazo de satélite y por algún motivo, este le da tremenda armadura con la que nos infiltramos por todo el muelle, golpeando a los trabajadores y hasta a los lobos marinos que hay. Llegando hasta esta isla en la que hay un montón de gente disfrutando de sus vacaciones y hasta hay pibitos armando castillos de arenas, a los cuales si les pegamos van a aparecer unos cangrejos a llevárselos. Llegamos hasta una cueva en la que nos recibe este pirata que nos dice que como estamos destruyendo la ciudad y nadie parece querer detenernos, nos trajo a alguien que pueda enfrentarse contra nosotros y cae desde el cielo este caballero negro, el cual parecía ser el jefe definitivo del juego pero literalmente de dos golpes los derrotamos y se lo vuelven a llevar en helicóptero aunque justo se le cae el casco y nos termina golpeando en la cabeza volviendo a la normalidad de una vez por todas además de que aparece Lois quien al parecer no estaba secuestrada por Mr. Belvedere y nos explica que ese chabón no existe y que es solo un personaje de televisión que podemos nombrar y usar porque Fox tiene los derechos rompiendo la cuarta pared de manera impresionante así que después de una charla bastante reflexiva Peter decide que la única forma de arreglar todo lo que pasó es tomándose una birrita terminando la historia de Peter y pasando a la batalla final entre Stewie y Bertram en el patio de la escuela la cual no es una simple pelea entre dos guachines cabezones sino que el pibito saca un arma que le vuelve gigante haciendo que la batalla esté un poco más en desventaja ahora por lo que tenemos que dispararle hasta que se regale y una vez que hacemos eso vamos saltando entre los juegos del parque y cuando llegamos a tener un lugar con buena puntería le disparamos y le vamos bajando la vida esto lo tenemos que hacer más o menos unas tres veces pero siempre esquivando sus ataques ya que si nos morimos tenemos que empezar todo desde cero por fortuna hay un par de pibitos en el parque que si los atacamos nos derropean vida eh mirá ese tiene una camiseta de boca finalmente lo vencemos este vuelve a su forma normal y ahora que lo tenemos arrinconado procede a usar su última estrategia llamar a su mamá la cual viene como si nada ignorando el ejército que el guachín tenía y que literalmente recién se convirtió en un gigante y se lo lleva yéndonos felices con nuestro osito de peluche tras un largo día y eso sería todo si no fuese porque cuando Peter se encontraba en el bar tomándose una birrita y lamentándose porque Mr. Belvedere no existía aparece el mismísimo Belvedere quien se saca su máscara y nos revela que es este pollo gigante el cual nos mira re enojado y nos quiere recontra cagar a palos empezando así la batalla final definitiva más épica de todo el juego en la que vamos pasando por distintos escenarios bajándole la vida de a poco al gallo pero al mismo se la revanca y por más golpes que le demos siempre se va a volver a levantar imagínense lo épica que es esta pelea que puedes ver como en cada escenario al que vamos Peter está cada vez más cagado a palos después de tanto hacemos el último quick time le damos el golpe final saltando arriba del pollo pero justo estábamos en un edificio lleno de bombas quien las puso y como llegamos ahí ni idea pero saltamos épicamente con la explosión de fondo con la suerte de que caemos arriba de Meg quien nos amortiza la caída reuniéndose toda la familia y haciendo que Peter llega a la conclusión de que uno no puede guiarse por sus emociones más cuando no duerme hace 5 días y fue golpeado en la cabeza reiteradas veces Brian aprendió que las carreras de perros son como las carreras de caballos pero para gente pobre y es Tiwi que tiene que reordenar su agenda porque está muy ocupado así que al menos después de tanto todos los personajes aprendieron una valiosa lección aunque Peter todavía sigue viendo la batiseñal de Mr. Valvedere en el cielo y se nos revela que éstas eran provocadas por el alcalde Adam West quien se puso a hacer unas sombras en este reflector por lo que al final si era una batiseñal y ahí terminaría el juego pero no sin antes mostrarnos que el pollo cayó sano y salvo desde el cielo básicamente ese sería todo el videojuego de padre de familia en mi opinión creo que es un juego que adapta muy bien todo lo que es la serie desde la estética la banda sonora y por sobre todo el humor de la serie logrando que el juego se sienta como un capítulo más de esta sería un buen videojuego si no fuese porque los controles son bastante toscos añadiendole mucha más dificultad a los niveles y haciendo que te mueras varias veces teniendo que reintentar algunas zonas más veces de la cuenta lo que hace que éste se haga mucho más largo de lo que debería pero sacando eso creo que es una buena adaptación de la serie quizás no es tan bueno como el juego de futurama pero está piola mejor que el simpsons de skateboarding es aunque no es mucho si el video te gustó dale like y suscribite que me ayudaría es mucho seguime en mis redes sociales como a twitter e instagram gracias por quedarte hasta esta parte del video te habla Doitachi Bostero y te deseo buenas noches doitachi Bostero